El seleccionado de fútbol de Colombia realizó su primer entrenamiento oficial en Barranquilla pensando en el partido que sostendrá este jueves frente a Paraguay por las eliminatorias suramericanas al Mundial de Rusia 2018. Sí, seguramente con un poco más de ritmo, de participación, no solamente en el fútbol español sino en la Champions y eso me ha llenado de mucha alegría, de mucha motivación para seguir trabajando y seguir demostrando mi potencial. Es un rival muy fuerte, que se hace fuerte defensivamente y que en el juego físico, en el juego aéreo, hace de esto una de sus fortalezas y de visitante se siente muy cómodo al esperar los equipos y contragolpear. Como decía antes, tenemos que ser muy inteligentes, no desesperarnos y en el momento indicado, cuando tengamos la oportunidad, poder concretar. Los arqueros Camilo Vargas y Leandro Castellanos, más a los defensas William Tecillo, Oscar Murillo, Santiago Arias, Ezefa Medina, Davison Sánchez, Farid Díaz y los volantes Abel Aguilar, Mateos Uribe y Gustavo Cuellar realizaron un trabajo defensivo con jugadores del Barranquilla Fútbol Club que le atacaban por ambos costados. Sabemos que ellos son muy fuertes en ese aspecto, de igual manera nosotros estamos trabajando para realizar nuestro juego y a partir de eso proponer nuestras condiciones. Tanto los porteros como los agueros centrales se alternaban entre jugadas y jugadas. Por momentos hicieron parejas Tecillo y Carlos Sánchez, en otras Tecillo lo realizó al lado de Oscar Murillo y Murillo a su vez lo efectuó al lado de Carlos Sánchez.